Dos monedas, un vaso y un recipiente es todo lo que necesito para dejarte sin palabras Fíjate, voy a coger esta moneda de aquí, la de plata de Estados Unidos Y la voy a colocar dentro del recipiente Voy a coger este vaso de cristal y lo voy a colocar encima De esta forma es imposible para mí llegar a la moneda que hay dentro del vaso Por supuesto, si no levanto el vaso Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger esta moneda china y voy a tratar de que atraviese el vaso de cristal Y se junte con la otra moneda, la de Estados Unidos Si no me crees, fíjate Tres, dos, uno Y así de mágicamente se ha visto como la moneda de Neda ha atravesado Y ahí están la moneda china y la de Estados Unidos Completamente juntas, por arte de magia